Enséñame tus uñas y te diré cómo está tu salud. ¿Alguna vez te has preguntado qué dicen tus uñas acerca de tu salud? Pues bien, en este vídeo vamos a explorar juntas las señales que tus uñas pueden revelar sobre tu bienestar en general. Vamos a descubrir algunas de las anomalías en las uñas que podrían ser indicios de problemas en la salud y lo más importante, te proporcionaré consejos prácticos para mantener unas uñas fuertes y saludables, cuidándotelas desde el interior, pero también a nivel externo para que veas cómo puedes hacer esos truquillos, a veces con cositas naturales que nos ayudan. Así que si deseas conocer los secretos para tener unas uñas de ensueño y mantenerlas en óptimas condiciones, no te pierdas el vídeo de hoy aquí en mi canal YouTube. Cuando gozas de una buena salud, tus uñas son lisas, rosadas y fuertes. Unas uñas quebradizas, con rayas onduladas, azuladas o con un tono oscuro, incluso abolladas, denotan que algo en nuestro cuerpo no va bien. Una forma y una superficie de la uña anómalas también pueden indicar la existencia de algún problema de salud. Hoy identificaremos las principales anomalías en las uñas y en qué casos hay que tomar acción. Por ejemplo, uñas con hoyuelos o picadas pueden tener relación con alguna patología de la piel, como la psoriasis. Unas uñas blandas que parece como si el centro del lecho de la uña se hubiera sacado con una cucharita. Estas uñas, por cierto, se llaman uñas de cuchara. Es gracioso el nombre, pero indica lo que son. Puede ser un signo de problema relacionado con el hierro, ya sea porque tu cuerpo no esté recibiendo suficiente a través de la alimentación, porque no tenga capacidad para absorber el propio hierro que tomamos a través de los alimentos o porque esté almacenando demasiado hierro. Luego tenemos las líneas de bo. Estos surcos que van de un lado a otro de la uña son consecuencia de una infección, una enfermedad o la temida inflamación silenciosa que tanta gente sufre hoy día. Además, esta inflamación de bajo grado puede venir acompañado de otras patologías en la salud. Suele haber un problema muy grave por déficit de nutrientes, por eso quedan como cortadas por la mitad y pueden llegar a tardar en crecer. Para que desaparezcan solo necesitas tiempo. Las uñas se regeneran y la parte sana sustituirá a la vieja. Crecen en un periodo aproximado de unos seis meses. Después, las uñas con tono amarillento, que esto también lo vemos mucho. Son síntomas de problemas de bronquios o enfermedades pulmonares. También los hongos pueden hacer que las uñas se vuelvan amarillas, aunque esto es mucho más común en los pies que en las uñas de las manos. ¿Qué más tipos de uñas encontramos? Pues las que más encontramos, precisamente, que las he dejado para el final, son las uñas con rayitas verticales, de ningún color, pero que si pasamos el dedo por encima de la superficie de la uña, vamos a notar como una ondulación. Esto es típico del intestino permeable y se da a inflamación digestiva, problemas digestivos, SIBO o una mala absorción de los nutrientes. La uña también tiene tendencia a adelgazarse y a romperse y quebrarse con facilidad. Las uñas son simplemente queratina comprimida, como la piel. La base de la uña tiene una zona germinativa y una dermis que proporciona sangre y que le da su tono sonrosadito. En su raíz es más densa y tiene un suministro de sangre reducido. Eso da lugar a que se forme esa media luna blanquita que vemos y que encontramos en la parte superior de la uña. También la cutícula, esa capa tan finita de piel que cubre la base, es donde se junta la uña específicamente con la piel. Y quiero explicarte algo. La cutícula desempeña un papel fundamental porque forma una especie de sello impermeabilizador en esta zona. Así lo que hace es que impide la entrada de cualquier tipo de patógeno, de tierra, de cualquier tipo de suciedad a la uña y además favorece y ayuda a que no hayan infecciones ni daños mayores. Te ayuda a mantener la humedad y a prevenir la pérdida de agua en este área, lo que es esencial para la salud también de la propia uña. ¿Por qué te hablo de esta parte? Tan pequeñita de la uña si parece insignificante. Pues porque esa parte de la uña es la que más hay que cuidar si quieres mantener un buen estado de toda la uña. Otro punto importante es utilizar limas suaves. Un limado en recto. No utilices limas de metal ni muy duras. Mejor apuesta por las limas de cristal. Intenta limar tus uñas en una sola dirección para evitar que se abran en capas. Además, recuerda que hay que hidratar las uñas, no solo las manos. No cuesta nada cuando te apliques la cremita de manos, extenderla a la cutícula y hacer un buen masajito por toda la base de la uña. Déjalas descansar. Otro tip imprescindible. No niego que sea precioso llevarlas pintadas, pero desde luego hay más evidencia científica cada vez de que los esmaltes de uñas están cargados de carcinógenos, disruptores endocrinos y tóxicos que además son volátiles. No únicamente afectan a la uña porque sea porosa y permeable, es decir, que absorbe parte de ese esmalte, sino que también nos afectan por inhalación. Entonces, las opciones naturales, que sé que me lo vas a preguntar, pues tampoco son tan naturales porque la mayoría de pintauñas más respetuosos llevan también un 10% de tóxicos. No son libres 100%. Por lo tanto, a día de hoy tampoco sería una opción segura, ya que contienen alérgenos, también pueden contener algunos tóxicos que dañen nuestra uña. Si las tienes mal, lo mejor es que las dejes respirar. Otro consejo. Limpia tu casa siempre con guantes y evita los productos químicos y tóxicos tanto en cosmética como en productos del hogar. Otro imprescindible, ya que las manos y las uñas siempre están en contacto con estos productos. No utilices quitasmaltes con acetona, tolueno o formaldehído, ya que aparte de ser neurotóxicos muy potentes, acaban dañando las uñas. ¿Qué podemos hacer a nivel interno? Esto sería lo que deberíamos preguntarnos. Sabiendo que la estructura de la uña en su mayor parte está compuesta por queratina y que para que crezcan sanas y fuertes es importante recibir el aporte suficiente de las vitaminas A, B, C, D, E y aminoácidos, además por supuesto de colágeno y minerales como el zinc, el hierro y el selenio, vamos a ver dónde los encontramos en la alimentación para poder hacer este aporte. Así que toma papel y boli que te voy a dar todos los alimentos que tienes que tomar para fortalecer tus uñas. Pero antes escucha dos cosas importantes. Antes tendrás que revisar tu salud intestinal, mirar que absorba bien los nutrientes y no tengas inflamación y revisar las dos fases de tu hígado, detox y redox. Seguimos con los alimentos. ¿Cuáles serán estos alimentos tan ricos en colágeno, en vitaminas y proteínas? Bien, pues número uno, el huevo, cómo no, el alimento rey. El huevo es vital para la salud de las uñas dado que proporciona biotina. A su vez es esencial para la producción de queratina. La queratina es una proteína clave y representa el componente principal de la estructura de la uña. Además, por si no fuera suficiente, el huevo también es rico en proteínas, antioxidantes, ácidos grasos, vitamina A y D. Número dos, las crucíferas. El brócoli, la coliflor y las coles son una excelente fuente de vitamina C. Además, contienen betacaroteno, imprescindibles para producir colágeno. ¿Qué más contienen las crucíferas que te pueda interesar? Azufre, que fortalece directamente las uñas. Tres, los mariscos, tan ricos en zinc. Son auténticos ladrillos de construcción para nuestras uñas. Cuatro, los frutos secos, gracias a su contenido en vitamina E, antioxidantes, vitaminas del grupo B y además también contienen selenio. Cinco, carne magra. Las carnes de pavo, pollo, carne de res, conejo, así como los cortes de lomo y solomillo son una buena fuente de proteínas completas, fundamentales para garantizar el crecimiento y la regeneración de las uñas. Seis, solo si te sientan bien y no te inflaman las legumbres porque gozan de un alto contenido en niacidadina. Impresionante también para cuidar la salud de nuestras uñas. Siete, alimentos ricos en silicio. El silicio es crucial para percutir el colágeno. Alimentos como el pepino, los pimientos, el tomate, la avena o el rábano también pueden ayudarte. ¿Qué más podemos hacer además de la alimentación? Seguramente os preguntáis si existe algo más que podamos hacer, un mejunje o algún cosmético para echarnos y fortalecer. Bien, pues estoy convencida que lo que te voy a contar lo tienes en el mueble de tu cocina, es el aceite de oliva. Quiero explicarte porque es uno de mis remedios preferidos para las uñas quebradizas y debilitadas. Simplemente tienes que preparar un recipiente pequeñito con un dedito o dos de aceite de oliva y meter durante 10 minutos las manos entre dos y tres veces a la semana. Al finalizar haces un buen masaje en toda la base de la uña y el resto del aceite lo repartes por las manos para hacer un buen masaje y lo secas. Si te ha sobrado mucho, con un poquito de papel de cocina o con un poquito de cualquier ropita de cocina que tengas que no te dañe la piel de las manos. No sólo las hidrata, además favorece su crecimiento. También previene la aparición de estrías y reduce las posibilidades de que sufran roturas y tengan un mal aspecto. Mira si es sencillo el remedio. Por último, ya sabéis que hago siempre especial hincapié en incluir un suplemento de colágeno. Te dejo por aquí uno de mis favoritos en el texto de la descripción de alta calidad y que además te sorprenderá por su sabor. Que tengas un feliz día. Espero que estos consejos sobre cómo tener unas uñas fuertes y sanas te hayan sido útiles. Recuerda que la clave de que tus uñas luzcan bonitas está en tus manos. Cuídate, dedícate tiempo, gestiona bien el estrés, aliméntate bien y utiliza siempre cosmética natural que no dañe tu salud. Si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo cuidar de tus uñas, puedes dejarme un comentario y te ayudo encantada. Además, si estás interesada en más contenidos sobre salud, well aging y cosmética natural, entre otros, te invito a dar like al vídeo, activar la campanita para no perderte ningún vídeo más y por supuesto suscribirte a mi canal. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad y personalizado.